Gracias por comunicarse. Fuerte abrazo. Vamos a seguir con las noticias. La semana pasada, embajadores y personal diplomático de más de 60 países se reunieron en Puerto Peñasco para conocer la planta fotovoltaica más grande de América Latina, proyecto que forma parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles. El Plan Sonora de Energías Sostenibles trasciende a nivel mundial. 60 embajadores de igual número de países se reunieron en Puerto Peñasco para conocer las bondades y beneficios del proyecto que buscan replicar en sus naciones. Sonora con ellos se convierte en el emisor ejemplo a seguir en el planeta para la generación de energías renovables y combatir los efectos que ocasiona el cambio climático. Fueron recibidos por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en el aeropuerto del municipio antes de su arribo hicieron un sobrevuelo por el parque fotovoltaico construido en 2.000 hectáreas de terreno a bordo de una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde viajaron acompañados desde la Ciudad de México por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Física y estructuralmente conocieron el megaparque de paneles solares, donde el mandatario sonorense calificó la visita como un hecho histórico para Sonora al contar por primera vez con un cuerpo diplomático calificado en México y un total de 137 visitantes internacionales y nacionales. Esta planta que ustedes ven acá es una de las seis que están contempladas en el plan Sonora y nos pone obviamente a la vanguardia a nivel nacional e incluso a nivel internacional, porque esta planta que ustedes ven aquí es la séptima más grande del mundo y es la más grande de Latinoamérica. En esta visita al parque fotovoltaico con capacidad para generar 1.000 megawatts, con el que se apoyaría inicialmente el suministro de energía verde a municipios como Puerto Peñasco, Caborca, San Luis Río Colorado, así como ciudades de Baja California, en este caso Mexicali, Tijuana y Tecate, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que es una buena iniciativa que pone a Sonora entre los primeros estados con localizaciones del mundo en materia de energía solar y que para los países visitantes servirá como plataforma a realizar y contribuir también en los esfuerzos de combate al cambio climático. El mensaje del día de hoy es, Sonora es el principal productor de energía solar de América Latina y segundo, va a ser en los próximos meses, va a ser el principal generador de las nuevas iniciativas de electromovilidad en el país. El presidente López Obrador respalda totalmente a Sonora, por eso nos pidió que nos vinieramos, trajéramos a todo el cuerpo diplomático. Se detalló en el lugar que esta planta ya aprobada y solo por subsanar detalles menores, comparados con la obra total, iniciará operaciones en una primer fase el próximo 21 de abril. Con la energía verde que ahí se producirá, se contribuirá a sacar de circulación a cerca de 270 mil automóviles. Se evitará la emisión de 1.4 millones de toneladas de CO2 y no consumirá agua ni produce basura o residuos. Beneficiará a una población de 1.6 millones de consumidores. Para sellar el evento, el gobernador Durazo y el canciller Ebrard se tomaron la foto oficial junto a los embajadores y embajadoras visitantes. Con imágenes de Carlos Arguelles. En Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Y en más información relacionada, los empresarios sonorenses vieron este encuentro. Gracias por ver el video.